El pequeño, este es el gran. Si pueden ver por allá arriba, que cantidad, te admiro mucho de verdad. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, hoy vamos de ruta para Colombia, voy con la Tatis, vamos a dar un vuelito nacional, vamos para Cali, vamos a ver cómo es esto por allá, ve o is. Entonces vamos a ingresar, pide pues aquí el sistema, parce. Sí papá, la mágica Cali, la capital mundial de la salsa, qué sabrosura. Bueno parce, ahora sí, mis hermanos, vamos para adentro, vamos para adentro, mírate, mírate la jex. Ay, qué bendición, qué bendición, oís. De Medellín a Cali hay 417 kilómetros, en avión es un vuelo de 55 minutos. Oís, ve, llegué aquí, oís, miratito, todo mi pueblo, ve. Esas cositas, esas, esas, ay, eso sí son, no, no, no. Bueno parce, y este es un viaje así relámpago, vamos a estar un día en Cali, ahora no regresamos, llegamos como a las 5 de la mañana, y el vuelo lo tenemos de regreso a las 9 de la noche. Entonces vamos a ver qué se puede hacer en un día en Cali, bien sabroso. Vamos a ver qué tiene Cali para mostrarnos, que parce, es espectacular. A mí Cali me solla mucho, parce. Ya estamos saliendo de aquí, del aeropuerto, y parece que aquí hay varias opciones para irse para Cali. Si quiere pagar, pues si tiene platica, puede pagar taxi, vale 60 mil pesos aproximadamente, o si no, bucefalo, creo que vale como 10 lucuitos por acá, les dejo el precio bien. Bueno mis hermanos, los pongo en contexto, ya llegamos del aeropuerto, llegamos a la terminal de Cali, está temprano, pasó como que 6 de la mañana, 5 y algo, 6 de la mañana, pum pum pum, por acá estamos y vinimos a comer, vamos a ver qué nos comemos. El desayunazo papiá, delicias criollas. La verdad vinimos acá porque por allá había unos llenos huevos y no me habían atendido a nadie. Y ya nos llegó la melonita, esto es caldito de costilla, que dice la tata y caldito de costilla. Sí, caldito, qué rico. Así suavecito como para la hora que es, melo, suena, es que con unas arepitas, bueno papi ahí fue, y chocolate papi. Me encontré con un amigo, él nos va a llevar a conocer lugares tradicionales de esta hermosa ciudad, también llamada la sucursal del cielo. Bueno parce, íbamos para Jambundí, vamos a comer chula, yo nunca he probado eso, vamos a ver. Sí, sí, bueno, ¿qué dice la tata? Aquí estamos llegando a la zona de los chulaos, por lo que veo es una zona bastante grande. Y viven de chulaos de todo, ahí vean, mango biche, polvo de ángel, de todo, eso tienen de todo. Esta es la tierra del chulao, donde nació esta delicia del Valle del Cauca. Vinimos a probar esta vaina, pues, bueno, les voy a dejar aquí, los voy a poner en contexto, bueno. Chulao pequeño, vale 10 luquitas, chulao mediano, vale 12 luquitas, chulao grande, cuánto, uy, este sí está muy trampeado, aquí no dice cuánto vale el chulao grande, nos trampearon ahí, bueno, ahorita pregunto. Chulao pequeño, raspado, 5 mil, lulada, este también es por acá muy famoso, lulada, 10 mil, 12 mil, guanabanazo, maracullazo, quién sabe qué traerá eso, ensalada de frutas, fresas con crema, banana split, uy, qué delicia. Estoy aquí con Leiner, con el parcero que estamos aquí en Cali, y estamos en Jamundí. Y píllese, él pidió chulao mediano, y píllese esta vaina, este es el chulao, trae como raspadito, aquí veo como raspado de coco, no sé qué le echan ahí, como chocolate, algo así, aquí trae la fresa, eso es como huela de esas de oblea, mango, piña, de todo, eso se ve brutal. Y Tati pidió el pequeño, pero el pequeño al grande, disculpa, no sé ponerlo ahí, no sé mucho la diferencia, mirate. O sea, son casi, no mentira, así se ve, así ya al lado sí se ve. Entonces este es el pequeño, este es el grande, 10 lukitas, 12 lukitas. Yo quería ver primero, a ver cuál me pedía, pero no sé si pedíme, quería mostrarle la lulada, porque también es muy famosa, y primero no la quería pedir, porque es como muy ácida, pero ya mire que es como con lecherita. Algo que nunca habíamos visto en un salpicón normal, eso es un pedazo de guanábana, fíjese. En mi fondo tiene guanábana, joder, o sea, eso es raro, sí o no, raro, pues en la tierra no se veía visto un salpicón de esos. Y ya llegó mi lulada, yo pedí una lulada, vamos a ver qué tal, te me está haciendo agua a la boca, qué pena. Es, es ácida, pero es muy dulcecita, y aquí le tienen, le hago un carrito de humo de lecherita, a ver qué va a gastar. Vamos a mejorarlo un poquito, para que sea dulcecito, porque quería algo dulce. El chontaduro es típico de por acá, ¿sí o no, manito? Esto es brutal acá. Todo el mundo tiene que comer chontaduro, ¿sí o no? Bueno, entonces, el cazado es raro, porque ustedes me van a decir, ¿cómo el cazado va a ser así? Pero sí, es así, parceros. Es el chontaduro, que es una fruta ahí, es como simple, es como rara, huevón, tiene un saborcito raro, pero chimba. Es con limoncito, sabe muy rico eso, pero la venden con miel y con sal, o sea, dulce y salado. Interesante, pero no discutible. Y estoy probando el chontaduro, pero acá, amigo, en la tierra del chontaduro. Delicioso, yo no le he hecho nada. Con chontaduro, sabe rico, pero ay, maría, vamos a pijar. Allá la vida está así, de cojo, veanla, veanla, cómo está. Está así, ¿qué dice? Está más tiendo el cazado. Está delicioso, chontaduro, papá. En la tierra del chontaduro, acá sabe más delicioso. Bueno, parce, entonces, esta es la Plaza Caicedo, es brutal. Estos edificios son todos antiguos, parce. Sin lugar a dudas, la Plaza Caicedo es uno de los íconos más importantes de la ciudad. Existe desde 1674 y inició como una plaza de mercado pública. Nos dirigimos hacia el Cerro Cristo Rey. Hay varias maneras de llegar. Puedes subir en jeep desde el centro o en taxi. Te cobra entre 50 y 60 mil pesos. Allá se ve ya la ciudad, estamos subiendo al morro. Entonces, aquí mejora mucho el clima. Ay, qué rico, una fresquita. Parce, los arbolitos, Dios bendiga, los arbolitos, parce. Por acá, tómate una cervecita, no estoy conduciendo. Nada, qué malito, puchilloso, papi. Y vean, ya estamos llegando, veanlo por allá. Bueno, muchachos, y llegamos a Cristo Rey. Y mira, está cerrado, perdón. Si pueden ver, por allá le están haciendo como un arreglo. Le tienen hasta una plataforma ahí como para arreglarlo y todo. Ay, qué vuelta, parce. Entonces, ahí mismo dice, vean. Cerrado, Cristo Rey y Nobras. Dicen que desde agosto está cerrado. Y quien agosto, ven, lo abren. Ay, papi, qué dolor de rabia. Quizás no pudimos estar arriba, pero aquí frenamos en el camino para arriba. Esta es la carretera que sube hasta arriba, hasta Morro. Y píjese cómo se ve Cali desde acá, parce. Brutal, brutal. Parce, la verdad, Cali es así como muchas casas. Sí, no, no, casi edificios para muchas casas bajitas. Pero, parce, qué cantidad de poblaciones muy grandes se ve, rato. Mira, huevo. Esto sí se ha podido expandir más. Medellín no tiene para dónde crecer tanto, parce. Pero está exagerado, exagerado. Mira el Pascual, mira ese Pascual como se ve ya. El estadio del Cali. De Cali, eh, de la América ya, porque el de Cali es por allá, por Palmira. Visitamos el barrio San Antonio en el occidente de Cali. Famoso y reconocido como un barrio tradicional por su arquitectura colonial y su historia. Vinimos a conocer su capilla y su colina. Estas fueron declaradas Monumento Nacional en el año de 1993. Aparte de ser un lugar muy bonito, tiene una vista espectacular del centro de Cali. Bueno, parce, y ya estamos ingresando aquí como tal. Acá hay como una media torta, como un espacio así. Y esta es la bandera de Cali, parce. Barrio San Antonio. Tiene como los lugares, mirador de... Se hace el de Belalcázar. Ah, por allí está, sí. Teatro del Aire Libre, Iglesia San Antonio, que es donde estamos. Parque Artesanal Loma de la Cruz, parce. Aquí hay de todo y mira. Ah, mira las casitas que pasamos ahora. Ubicado en la Comuna 3, data de subjuntación del 24 de diciembre de 1746, occidente de Cali. Uy, parce. 1.700, uy, parce, eso es mucho tiempo. Y mirate eso, pues. Mirad, güey. Mirate esa escala. Uy, sí, está raro, parce. Mirad, esa escala es toda rústica. Está brutal, güey. Y mirad la vista que tiene esto de la ciudad. Esto es como la zona céntrica. Aquí es donde están los edificios y eso, parce. Espectacular. Muy, muy pacamente, parce. Ahora sí, vamos para el centro. Vamos a conocer un poco de la cultura jaleña. En esta zona hay lugares muy bonitos e interesantes. Bueno, parce, y estoy en el bulevar del río, aquí en Cali. Mirad, este es el lugar tan bacán. Este es el río Cali, parce. Entonces, aquí hicieron como un bulevar. Entonces, vos te venís, pues, parchate. Mirad, esas bancas tan espectaculares. Y esto es un sendero que si seguís de aquí para abajo, llegas al centro, a la parte patrimonial que hay en el centro. Todo esto, la iglesia, la ermita, todas las partes que hay icónicas de acá. Vamos a seguir de aquí para abajo a ver qué tal. Mirad, agüita y todo, lávate las manos, vamos a lavarnos las manos, que es caro, roma, lavarnos lo que sea, para echemos nada. Por allá también hay, pero mirad, esas pantallas están espectaculares. En Aloyen no la había analizado bien, pero mirad. Ay, espectacular. Y mira, de ahí para allá hay un montón. Puente de la cervecería. Está espectacular, parce. Mira esto. De verdad que me está sorprendiendo mucho. Cosa de loco. La gata dormía aquí y allá. Y tiene, mirad, tiene unos pajaritos ahí encima. Gata decorativa, parce. Una gata con flow. Fíjela, pues. Puro flow, papi. Puro flow. Fíjese, la ermita acá. Iglesia de la ermita. Espectacular. Mira la paz. Cosa de locos. Un icono de Cali. Y mirad esto acá. Uy, parece que el parche está bacán. Para la fotito. Este senderito. Para la banquita y para donde se te hace. Ya hemos caminado bastante. Y vamos a buscar dónde comer algo. Parece que ya está haciendo hambre, pero fuerte, güey. Vamos a buscar por aquí comida. Estamos en la zona centro. Vamos a ver qué nos colamos por acá. Bueno, bonito y barato, papá. Bueno, parce. Aquí en la Plaza Caicedo. Aquí en este callejóncito. Vamos a comer acá. Restaurante. La cabaña de la 12, papi. Vamos a pegarle. Esta debe ser la 12, me imagino. Venden almuerzos baratos. Queda almuerzo de 12. Bandeja de 11. Y vimos que vendían chuletas de pollo y de cerdo. Vamos a comer chuletas. Tienes lo de aquí, papi. Lo autóctono. Ay, mira. Van ahí las fotos de la ermita. Toda la gente. Ya nos llegó la sopita. ¿Qué dice la tatu? ¿Cómo está? La música. Mira, el ají. Tiene como aguacate. El ají es como con guacamole. Para una guacamole. Para una guacamole. Bueno, ¿qué pediste vos? ¿Eso es carne de res? De res asada. Ay, yo pedí chuleta con dati porque no nos podíamos ir sin comer chuleta. Entonces estamos esperando la chuleta, papá. Y ya nos llegó la otra parte. Píllate. Este es el... La chuleta de cerdo. Y parece brutal. Viene apanadita. Les voy a ser sincero. Te la mordí. Yo me hago aquí el bodo y quería es que tapara la lata de ahí de adornar otra vez. Pero ya la había mordido y está brutal. Chuleta de cerdo apanadita. No te lo pierdas. ¿Qué? De brillo. Parque de los poetas. Sí, ya, pero. Que al lado de la iglesia. Colombiana de Tabaco. Ese edad. Uy, parce. Ese edificio no lo pueden tumbar ahí. Uf. Qué reliquia. Bueno, estamos aquí en el parque de los poetas. Y vamos a ver aquí unas estatuas que hay aquí muy brutales. Papi, todavía hay avena. Ay, es que son como el bronce. Ah, no, esto es como ano, no, es como en cemento. Jorge Isá. Jorge Isá. Ay, papi. Ibagué de 1800 está. Ah, sí. Ay, parque. Los poetas de Colombia. Ay, don Nieto Palmida, 1838. Ay, vea, tenemos, estamos, es con un horrendo arsenal de poetas, mira. Ahí el señor la está mirando y todo. El señor la está mirando. Ahí la está mirando. Y mira, está aquí el puro, parce. Está espectacular, mira. Aquí puedes contar las cosas. Tú, las de los poetas, Carlos de Parque de la Poesía, 25 de noviembre del 2017. Cali en mi corazón. Trato importante, estuve caminando por todo este sector del río y lo tienen muy cuidado. Como que todo esto está reciente. Lo están cuidando demasiado. Vi por allí unos señores debajo de los puentes como parados por ahí, pues cuidando de que no haya habitantes de calle por ahí metidos. Todo, mi respeto. Qué bacano que cuiden tanto esto. Es que el río es parte de la ciudad. Lo viene y hay que cuidarlo y hay que cuidar todos estos sectores. Y mira, tan bacano. De verdad, me tiene sorprendido Cali. Es muy espectacular. Por allá ya logran ver el gato. Ya llegamos al Parque de los Gatos. Estamos llegando al Parque de los Gatos. Ahora estamos en una parte donde había gatos y todo eso, pero realmente no es el Parque de los Gatos. El Parque de los Gatos es mucho más arriba. Allá había como unos gatos con unas historias, había varios tipos de gatos. Bastante interesante el tema, pero aquí como tal es el Parque de los Gatos, que es relativamente nuevo. Eso no tiene tantos años y se volvió un ícono en la ciudad. Mirate el lugar. Por acá al frente hay comercio y todo, pero está parchado. Aquí la gente, mi hijo, se vino para acá a relajarse. Oh, hay que una palomita arriba. Está muy bacano el gato del río. Y aquí dice lo que hay cerquita pues de la zona. Cuenta la historia, toda la vaina. Sollao, Parque. Mírate con el cabello y todo. Está muy bonito. Las pestañas. No se pueden montar pues uno de los gatos, obviamente. Hay que cuidar a los hueón. Esto es un emblema de la ciudad, pero está muy, muy bonito. Obviamente con sus mensajes. Esto es de flores de aquí en Colombia, todo eso. La gata presa, vea pues. Así rayadita como a los presos. Es una iguana, mira. Es como una iguana y tiene como un gatito pequeño ahí adentro. Y como unas maticas. Puro arte abstracto, Parque. Pero ustedes no entienden de eso, Parque. Puro flow, Parque. En realidad hay muchos gatos. Pero si les pongo a decir nombre por nombre no voy a terminar. Pero está muy sollado el Parque. Mírate. Es un lugar que los mismos habitantes de la ciudad vienen y se relajan. Se distraen un ratico, Parque. De verdad. Esto en la ciudad no puede faltar. Un buen punto ahí por Cali. Sabrosísimo. Bueno, nosotros seguimos subiendo. Allá al frente queda el Museo de la Tertulia. Y nosotros vamos a seguir subiendo por acá. Hasta aquí arriba. Y aquí queda el letrero de Cali, Parque. Vamos a tomarnos las goticas, Papi. En el letrero de Cali. No me lo pierdo. Voy a ponernos bien. Piscos, Papi. Dice Cali, pero está como todo intercalado. Ah, no. Desde aquí sí se ve melo. Tiene la isla ahí. Más atrás. Entonces vienen hasta lo último y se encuentran esto. Estado parchado, mijo. Aguanta la fotito aquí, Papi. En este momento estamos aquí al lado del río Cali. Y vamos a coger un carro. Vamos para la plaza de mercado La Alameda. Vamos a ir a comer allá ceviche. Estamos antojados. Estamos pregando a coger un taxi. Aquí veo mucho flujo de carros. Pero no veo el taxi, Papi. ¿De acá La Alameda? Seguimos, vamos. Aquí están todas las comidas de ceviche. Camarones. Allá afuerita. Los que no se quiera correr. Uy, qué delicia. O de pescado, pescado. Mira, está de loco. Entonces está la Alameda. Esa es la Alameda. Ajá. La plaza de Alameda. Con todo loco de comida de Alameda. Bueno, parcial. Llegamos acá y aquí estamos llegando a todas las cevicherías. Mira, esos que coco. Ay, mira. Esos cocos como los parten de chistosos. Unos rombos para que caigan más. Vamos a entrar aquí a la plaza de mercado. A ver qué encontramos. Por aquí adentro. Como para mostrarles un poquito de lo que es La Alameda. Y vamos a salir, hijo de madre. Ay, mira. Ya les voy a mostrar. Ay, qué locura, parce. Mírate. 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 Ah, no, parce. Esto está muy sollado, huevo. Esta es la plaza de mercado La Alameda. Y ya te puedes ir acá. Obviamente, como están las plazas de mercado, venden la verdurita, venden la frutita, venden toda la vaina. Ya está tardecito. Ya la gente está alistando para cerrar. También ha hecho una de comidas, papi. Y vea, cevichería del Perú. Vea esto, huevo. Llegamos aquí a la zona de las comidas. Mírate. Le dimas. Ajá. Sopas y platos a su gusto. De todo. Fábrica de tamales, parce. Ay, parce. Y esa que acapella, así al aire libre. Mira, mira, mira lo que trae la semana. Entonces, aquí los echen a la corona. Eso se ve muy deliciosa. Y le echan la masita y péguele. Y vea, aquí cortando las hojitas. Y lleve. Vea, ahí se tira las hojitas. Tira las hojitas, tira las y eso. Eso, eso, que sea con el flow. Mi ceviche. El mejor ceviche. Vamos a ver si es verdad, huevo. Si será. Usted cual quiere. Rosada. Rosada. No es el típico de acá, es rojo. Es tradicional, es rojo. Tradicional, dame lo rojo. Que yo sí quiero probar eso. A ver, a qué sabe rojo. Es rosado. ¿Y qué trae este? ¿Qué es el que trae este? El mismo trae pulpo, trae calamar, trae camarón, trae caracol. Y el tradicional, es solo camarón. De la cebollita, cilantro, salsa. A Tati ya le llegó el ceviche. ¿Qué dice la Tati? Está muy rico. Ya lo probé. Bueno, ese ceviche es solo de camarón. Yo lo pedí con todo bien. Y con pulpo. Ya están desacuando huevos. Vamos a ver. Si no, nos da algo. Mírate eso. Mírate eso. ¿Qué dice la Tati? Son muy deliciosos. Bueno, yo voy a probar eso. Yo voy a probarlo con ustedes. Ahorita me da. Amor, buscándole. Mmm. Sabe delicioso. Delicioso. Van acá. El monumento de la resistencia, papá. Ay, qué belleza. Aquí hicieron como un jardincito. Como unos murales, todo eso. Qué bacano, parece. Está asociado. Está asociado. Por allá están poniendo ese monumento de Cali. Eso está nuevo. Ahí el letrerito por no tomarse la foto. Y mira, uno así normal en Cali. Mira a la persona que me encuentro por acá. Uy, te admiro mucho. De verdad, muchísimas gracias. Chao. La re buena. Dios los se bendiga. Uy, parce. Papi, como los artistas. Mira, bajándome del avión aquí en la pista, papi. Como puro cantante. Pura estrella, mis hermanos. Ay, mira. Y se sube uno en un bus de una. Ay, interesante, pero discutible. Primera vez que me toca este swing. Bueno, parce. Ya terminé esta aventura. Ya vamos de roce, papi. Vamos de roce. Bueno, vamos por otra vez.